El proyecto lo que saca a la luz es a esta población, la hace visible, vemos los grandes retos, las necesidades de trabajo en esta población y eso hace que otras personas entiendan la importancia de participar en el proyecto. Lograr acciones concretas, propuestas concretas desde todas las instituciones y de todas las personas que están aquí, de cómo le podemos dar sostenibilidad a este proyecto ahora que termina el financiamiento específico del Banco Mundial y cómo podemos usar los recursos mismos de cada institución para que esto no se acabe ahora que termina este proyecto y creo que ese es el reto más grande que tenemos por delante. La meta de esto es que esto no termine porque el proyecto se cerró, pero nuestra población indígena seguimos vivos y la necesidad no es de solamente dos años, sino es continua, entonces para poder mejorar esta condición, los principales actores que son los 15 asesores tenemos que continuar adelante. Y una de las cosas que me parece que es esencial es que hay que destacar, que no solo es decir que son trabajadores y muy buenos trabajadores, que es que ambos países tenemos que trabajar fuertemente para garantizarles sus condiciones, que me parece que ese es el gran reto que tenemos. Se espera que la comunidad NOVE conozca sus derechos, conozca qué es lo que necesita en tema de salud. El lograr que una institución, por ejemplo como ICAFE, reconozca la relación que existe entre patrono y trabajador, que es una figura que incluso la caja la reconoce y que es similar a la de trabajos domésticos, pero al encontrarse resistente tenemos una población que todavía ve vulnerado y violentado sus derechos laborales. Y evidentemente la niñez es una de las más golpeadas en todo este proceso. Creemos que es importante que la industria cafetalera se involucre en el mejoramiento de los índices de salud y en general los índices de vida de la población indígena NOVE-Buglé, que son pues la población que les está trayendo todo su beneficio económico y sus ganancias. La Copeta Arrasú como empresa caficultora está convocando a todos los caficultores para plantearle este objetivo de las charlas que tienen que dar los asesores y a ver en qué medida ellos nos pueden contribuir para que nosotros continuemos con la capacitación en la finca y el objetivo de que este proyecto no se vaya a morir porque nuestra población siempre está presente. Las condiciones del lado costarricense en las fincas cafetaleras no son mejores que las de los cafetaleros del lado de Panamá. Han ido mejorando en los últimos años. Esto no ha sido un trabajo fácil ni para los finqueros, ni para nosotros, ni para el Ministerio de Salud, ni para la Caja. Que hemos ido construyendo una relación muy interesante entre ambos países. Somos socios que tenemos un mismo fin, somos socios que creemos en un mismo objetivo, que es la salud de la comunidad NOVE y de los otros pueblos indígenas que también están en este cordón fronterizo y que tenemos el sueño, el sueño de poder llegar a ellos y que ellos tengan mejores condiciones de vida. Música 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 Música